Mi querido neón rugiente, sé que apenas tú te voltios yo me escapo, sé que he roto las regletas que me has puesto en esta relación, pero desde hace cuánto tiempo no me agarras las bombillas y me enciendes. Siempre te has creído el dueño de un amperio y por eso te has transformador en un verdadero mono, fásico. Yo pensé que cableando nos entenderíamos, pero ya ves, lo que pasa es que todo el tiempo lo tienes corto, circuito, y ya todo tienes una excusa. Entre los dos solo hay mucha tensión, ¿dónde quedó tu potencia alterna? Si cuando empezamos tuya terminal, yo ya no sé qué hacer para prolongador nuestros encuentros. ¿Qué saco que me digas luces bien? Yo te dije, enchúfame el cable de 220, que el de 110 ya no me enciende. ¿Dónde quedó tu resistencia? Y cuando me decías, qué corriente que eres, activabas mis sensores y se me crucetas los cables. Yo hasta perdía mi conexión a tierra. Y cuando volvía en mí, lo único que podía decir era, ¿what? Y ahí estabas tú, toma corriente, toma corriente, nada nos apagaba. Pero en cambio ahora, ahora solo tornillos juntos, ya no hay ni abrazaderas. ¿Dónde quedó ese calentamiento que nos llevaba al recalentamiento y nos hacía sacar chispas? Claro, platín, no pasa nada, pero yo, foco a foco, me aislante de esta relación. Me cansé de tus descargas disruptivas sin perforaciones. Plafones tantos peros que ahora yo te corto. Pido el divorcio, no quiero estar en contactor contigo ni leer tu esposa. Me cansé de tratarte con pinzas y que me digas que tengo unos kilovatios de más y que por eso ya no me haces nada. Sabes, te cambio por dos conductores. Ahora hacemos un trifásico y amanecemos como cables trenzados llenos de energía. Alojenos cuando andamos chispas. ¿Qué calibración me hacen los dos? Si vieras las abridas que me dan. Lampara me dije de caer en esta tentación, pero ahora ya no escucho tu voz que me martiriza. Te acostará entenderme, pero es fácil. A mí me gusta la varilla Copperwell. Y me gusta que me digan, alicate mamacita para lo que viene, pero que sea con frecuencia. Yo poco a poco fui ingresando en una onda alterna. Mientras tú me mantuviste en aislamiento, yo busqué mi línea de fuga. No, no me pasa condensador de que yo vuelva contigo. Si no me enchufas, no me clavijas, no me conectores, ni siquiera fotos celdas sensuales me tomas ya. Mejor démonos un breaker, porque tú y yo ya no sensores lo mismo. Ay, hombre, cómo has cambiado. Vienes con una tal luz cálida. Y junto a mis dos necróicos, qué bien le estamos pasando. Nos hemos vuelto tan incandescentes los cinco. Ahora me siento como una sirena en continua alta tensión. Vos te me has transformador en un peligro. Ahora soy yo la que pide un timer. Porque todo el tiempo antes has dicho, vos te en un empalme. Hasta medio degenerador te me has vuelto. Pero cómo me gusta. Y hasta se me reflector en la mirada, porque yo ando, pluf, en las nubes. Golpiste a atraparme en tus redes eléctricas. ¿Y qué magnetismo vivimos ahora tú y yo? Atentamente, Luciana Hertz. A ver, no, 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 no.